Yo dejo el tiempo hermanos, aleluya, con nuestro hermano que en esta hora trae la enseñanza, gloria a Dios, aleluya, poderoso Jesús, es viernes hermanos, aleluya, ponga usted atención hermanos, es viernes, mañana quizás no va a trabajar o quizás sí hermanos, pero un pequeño sacrificio hermanos, no está de más, aleluya, lo hacemos para agradar a Dios, no para agradar al hombre, no para agradar a nadie más, Dios me los bendiga hermanos, aleluya. Amén amados hermanos, que el Señor bendiga en esta noche, puede ponerse de pie y abra su Biblia, gloria a Dios, amados hermanos, una bendición, estarnos reunidos en esta noche, en la casa de Dios, donde amados hermanos, gozamos, nos recibimos fuerza para alabar, glorificar el nombre del Señor, que el Señor bendiga a los hermanos líderes de la iglesia de Cristo, el hermano pastor, que el Señor bendiga, ya que es una bendición, amados hermanos, la iglesia está en crecimiento, cada uno, amados hermanos, ya que hay oración de la iglesia, hay ayunos, que el Señor bendiga a las hermanas, que están en los 40 días de ayuno, que el Señor bendiga, amados hermanas, sigue con ese gozo, alegría, amados hermanas, porque en la Biblia había una mujer, también estaba en los oraciones, hay ayunos, ella estaba una anciana avanzada de edad, así nuestra vida, que el Señor bendiga y los jóvenes están presentes esta noche, pero están en otro evento, también junto con el hermano pastor, así amados hermanos, abra su Biblia, gloria a Dios, en glorificados el nombre del Señor, en Hechos capítulo 9, verso 31, gloria a Dios, alabados el nombre del Señor Jesucristo, y también los hermanos que están viendo los videos, están escuchando en la radio, que el Señor bendiga, donde hemos escuchado testimonio, y siempre han pedido oración a través de la radio, había una hermana, no tenía fianza con migración, pero Dios sobró la vida de ella, ella hasta salió, tenía una edad muy avanzada, no quería andar bajo fianza, pero ella salió, es la oración de todos nosotros, amados hermanos, hay más peticiones, pero en esta hora vamos a leer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, Hechos 9, verso 31, entonces, la iglesia tenía paz por toda Judea y Galilea, Samaria, eran edificados andando en el temor del Señor, y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu, así, amados hermanos, pueden tomar su asiento, la palabra acrecentaban, en otra dice, crecían, gloria a Dios, amados hermanos, el tema que me tocó esta noche viernes, es tema de la iglesia de Gálatas, amados hermanos, en el Señor Todopoderoso, ya con Dios de orden, un Dios que controla todo, como decía al principio, una iglesia de Cristo, donde hay hombres, líderes que están enfrente, amados hermanos, no es fácil estar enfrente de una obra, amados hermanos, que el Señor bendiga, la vida de ustedes, que están orando especialmente, los hermanos, las hermanas que tienen privilegio, los martes, es un privilegio estarnos en oración, amados hermanos, cuando nosotros veamos los servicios en las casas, que hay el respaldo de Dios, especialmente, como estos tiempos, amados hermanos, un privilegio grande, yo me gozo, compartiendo con las personas nuevas, especialmente, están llegando con unos niños de seis años, ocho años, están llegando, mucha gente, están llegando, es un privilegio de nosotros, enseñar la palabra del Señor, amados hermanos, es como los niños, empiezan desde pequeños, a recibir la palabra, la enseñanza, así, amados hermanos, hay personas que no han escuchado la palabra del Señor, no lo profundo, no más han oído, pero es un privilegio de nosotros compartir, esa bendición de parte del Señor, en cada vida, en cada persona, amados hermanos, ya que la iglesia de Dios Filadelfia, lleva muchos años testificando, yo me acordaba, hace como 23 o 22 años, no había gente en este pueblo, amados hermanos, pero la honra, la gloria del Señor, este pueblo, amados hermanos, va en crecimiento en todo lado, pero es un propósito, a veces nosotros no entendemos cuál es el propósito, porque, amados hermanos, encontramos también la Biblia, que había indocumentados, gente, iban, pero un propósito, así nuestra vida, en el Señor no venimos por casualidad, así que nosotros venimos con un propósito, que nosotros, en nuestra vida, ejemplares, amados hermanos, en el Señor. Así, en esta noche, vamos a tomar, entrar en el tema, yo tengo tres ejemplos aquí, voy a poner los hermanos de este lado, como de pueblo Israel, y voy a poner los hermanos de este lado, como los de Gálatas, en el tiempo de Pablo, y voy a poner los hermanos aquí, como el actual, en estos tiempos, amados hermanos, pero al fin del tema, amados hermanos, hay una palabra. Amados hermanos, en el tiempo de Israelita, ellos pasaban, amados hermanos, lo mismo, amados hermanos, como en las Gálatas, también pasaron lo mismo. Hoy, en el tiempo que estamos viviendo, lo mismo está pasando. Amados hermanos, en el tiempo de los israelitas, aleluya, ellos vieron la mano de Dios, Dios estaba a favor de ellos, vimos como Dios obraba. Amados hermanos, en la vida de ellos, Dios, amados hermanos, pero hubo un tiempo, se apartaron. Por eso es muy importante, amados hermanos, como nosotros, amados hermanos, siempre, como ha dicho el hermano Pastor, siempre no creemos lo que pueden decir, tenemos que creer lo que dice la palabra del Señor. Amados hermanos, en los tiempos de israelitas, amados hermanos, se levantaron personas que no era la voluntad del Señor. Amados hermanos, así nuestra vida en estos tiempos, lo mismo, amados hermanos, como decía. Pero llegó el tiempo, amados hermanos, donde Dios obró. Amados hermanos, el pueblo de Israel vieron la mano de Dios en sus vidas, pero llegó el momento que ellos desviaron. Llegó el momento, aleluya, confusión para ellos, en la vida de ellos. Pero Él siempre es Señor. Igual como en estos tiempos que estamos viviendo, Él mismo, el Señor Jesucristo, mismo Dios Todopoderoso, tuvo con el pueblo de Israel, Él mismo tuvo con el pueblo de la iglesia de las Gálatas, en los Corintios, Él mismo, y Él mismo está con nosotros en estos tiempos. Por eso nosotros, amados hermanos, en el Señor quiere que nosotros siempre, en el Señor Todopoderoso, quiere Dios que nosotros andemos conforme su palabra, conforme su Santo Espíritu. Alabados el nombre del Señor. Encontramos también en la iglesia de las Gálatas, había también lo mismo pasó. Ellos, amados hermanos, estaban desviando, por qué se levantaron muchos, quizá los falsos, que ellos rápidamente obdecieron las cosas, que no era agradable delante de los ojos de Dios. Así nuestra vida, en el actual que estamos viviendo, lo mismo puede pasar, amados hermanos, por es necesario que nosotros, cada día, tenemos que buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo buscar la voluntad de Dios? Amados hermanos, como en esta noche, a través de la oración, a través de los ayunos, a través de la vigilia, amados hermanos, porque es un mandato del Señor. Jesucristo dijo en su palabra, orar sin cesar. Alabados el nombre del Señor. Amados hermanos, no es fácil estar en la oración. Lo mismo hemos visto, un verso de la palabra del Señor, dice donde, cuando Jesús encontró, los discípulos estaban durmiendo, pero no había mucho tiempo. Amados hermanos, pero, amados hermanos, lo hacemos, es para el beneficio de nosotros. Amados hermanos, lo que hemos pedido, en el Señor, nosotros vamos a recibir, esa respuesta de parte de Dios. Amados hermanos, ya que la iglesia, está metiendo en oración, eso significa, amados hermanos, una iglesia que va a durar. Amados hermanos, hay familia nueva, hay hermanos nuevos, están cada día, creciendo en el Señor. Es un privilegio, para que, amados hermanos, usted desarrolle. Es un privilegio, que usted, amados hermanos, a través del Espíritu Santo, en su vida, en el Señor, quiere que usted, tiene ese privilegio, de compartir, la bendición de Dios. A veces nosotros, nuestra vida, lo que Dios, ha hecho, a veces nosotros, escondemos, a veces, amados hermanos, pero es necesario, lo que Dios, ha hecho en nuestra vida, para compartir, con aquellas personas, no ha llegado, por eso es muy importante, amados hermanos, que cada día, en el Señor, cada día, tomamos, un tiempo especial, adecuado, donde podemos, estarnos, conectados, con el Señor, todopoderoso. Así, amados hermanos, esta es, la meditación, de la palabra Señor, pero como yo decía, amados hermanos, yo sé, tres, tres ejemplos, los realitas, de los, de Gálatas, y los, de actual, amados hermanos, así, vayamos, en primera de Corintios, capítulo, diez, verso trece, gloria a Dios, alabados el nombre del Señor, gloria a Dios, alabados el nombre del Señor, amados hermanos, este es el, la, la base, amados hermanos, nuestra vida, lo que estamos, en el tiempo del Señor, los, primera de Corintios, capítulo diez, verso trece, gloria a Dios, dice, la solución de Dios, en nuestra vida, dice, primera de Corintios, capítulo diez, verso trece, dice, no has, sobrevenido, ninguna tentación, que no sea humana, pero fiel, es Dios, que nos ha dejado, de ser tentado, más de lo podéis resistir, sino que, dará también, juntamente, con la tentación, la salida, para que podáis, soportar, amados hermanos, nuestra vida, quizá puede llegar, una lucha prueba, quizá puede llegar, quizá unas, eh, cosas para desviarnos, en la voluntad del Señor, pero dice aquí, en los Corintios, que no hay cosa, que no podemos salir, no hay, quizá problemas, eh, en nuestra vida, que no hay salida, quizá, en nuestra vida, quizá, hay momentos, que nosotros, no, ya no hay fuerza, para seguir adelante, en los caminos de Dios, porque llega, como decía el hermano, eh, en su testimonio, amados hermanos, llega el momento, aleluya, eh, como decía, eh, aquí no más, pero, amados hermanos, este verso dice, sin que nosotros, tenemos que, eh, seguir adelante, junto, quizá, con, eh, con el Señor, porque dice, el Señor nos da la salida, el Señor nos da, amados hermanos, para soportar, tantas cosas, que puede llegar, como llegaron, en el pueblo israelita, como llegaron, en el, en el tiempo, de, eh, apóstol Pablo, y hoy, en el tiempo, que estamos viviendo, lo mismo, amado hermano, por eso es necesario, que nosotros, con el Señor, todopoderoso, que era el Señor, que nosotros, crezcamos, amados hermanos, que nosotros, somos ejemplares, alabados el nombre del Señor, por eso, amados hermanos, que la iglesia, hoy estamos, eh, estamos viendo, amados hermanos, y, y como, como, estamos leyendo, amados hermanos, en el, en la Biblia, amados hermanos, de Gálatas, amados hermanos, donde mucha cosa pasó, mucha cosa, amados hermanos, había divisiones, había contienda, había celos, había, amados hermanos, en, en la vida, de la iglesia, de Gálatas, pero, amados hermanos, aleluya, en el Señor, no hay nada, pecado grande, que el Señor, no puede perdonar, alabados el nombre del Señor, por eso, en la iglesia, amados hermanos, especialmente, que nosotros, como enseñando, la palabra, a los, amados hermanos, a los nuevos, amados hermanos, no nosotros, vamos a cambiar, la vida de ellos, siguen, es el, el, el todopoderoso, Jesucristo, y su santo espíritu, amados hermanos, como dice, que la letra mata, más el espíritu vivifica, por eso, amados hermanos, nuestra vida, a veces nosotros, veremos, cosas, aleluya, que no agradan nuestros ojos, pero, lo, lo, en lo primero, nosotros, tenemos que ir, de rodilla, en la presencia del Señor, porque el Señor, lo puede ser, alabado ser nuestra vida, pero a veces nosotros, a veces como nosotros, a veces, salga el ego, nuestra vida, a veces damos una palabra, donde el Señor, es el Señor, el que puede, dar esa palabra, que sea, una palabra de aliento, de vida, a aquella familia, aquel hombre, aquel que viene, azotado, aquel que viene, buscando, aleluya, una solución, pero amados hermanos, a veces, aleluya, es fuerte la palabra, ellos no son capaces, de recibir, como hay, medicinas, que tiene, mucho, miligramos, aleluya, así amados hermanos, en nuestra vida, especialmente, que nosotros, como estamos enseñando, a los hermanos, aleluya, para amados hermanos, que ellos, poco a poco, van a caminar, en el evangelio, poco a poco, ellos van a tomar fuerza, aleluya, en nuestra vida, que nosotros, el Señor, da crecimiento, así amados hermanos, puede ponerse de pie, en esta hora, es una bendición, amados hermanos, hemos compartido, en esta hora, puede ponerse de pie, en esta noche, aleluya, y tenemos que dar, gracia al Señor, por la bendita, la palabra del Señor, que el Señor, aleluya, Él nos da una salida, alabados el nombre del Señor, alabados el nombre del Señor, aleluya, dele gracia al Señor, aleluya, como Señor, aleluya, tuvo aleluya, con el pueblo de Israel, alabados el nombre del Señor, por cuarenta días, cuarenta, aleluya, años, aleluya, aleluya, que estás, tuvieron, aleluya, dice, aleluya, la palabra del Señor, aleluya, Dios tuvo, aleluya, ellos nunca, aleluya, quedaron, aleluya, nunca quedaron, solo, dice, sus calzados, nunca se terminó, alabados el nombre del Señor, así, aleluya, Dios hizo, aleluya, con los, aleluya, los hermanos, con el apóstol Pablo, Dios, aleluya, hizo lo mismo, aleluya, porque el apóstol Pablo, aleluya, aleluya, vio todo, lo que estaba pasando, aleluya, pero el problema, aleluya, era los hermanos, aleluya, porque levantaban los palos, aleluya, en medio, aleluya, y el tiempo que estamos viviendo, en esto actual, que estamos viendo en la iglesia, estamos viendo, aleluya, al nivel mundial, aleluya, donde la gente, no han crecido, aleluya, y verdadero, aleluya, ellos a veces, por privilegio, pero el privilegio, que nosotros, recibir el Espíritu Santo, y el privilegio, es compartir, la bendición, la bendita, aleluya, palabra de Dios, a los que no han recibido, aleluya, amados hermanos, dele gracia al Señor, por todo poderoso, no sé dónde el Señor, no sé dónde el nivel, usted está caminando, en el Evangelio, aleluya, no es por aleluya, usted sirve por el hermano pastor, no es usted sirve, aleluya, por el líder, aleluya, porque el líder puede fallar, el hermano pastor, puede fallar, pero si usted, aleluya, está su confianza, al todo poderoso, que es Jesucristo, aleluya, usted va a permanecer, va a llegar lucha, va a llegar problema, va a llegar momento difícil, aleluya, pero su confianza, si está en Jehová, usted va a permanecer, aleluya, no es aleluya, nosotros somos útiles, aleluya, en el Señor todopoderoso, pero el Señor quiere, que nosotros, lo caminemos, aleluya, conforme, la voluntad de Dios, conforme, lo que el Espíritu Santo, aleluya, porque dice, si conoceréis, a la verdad, y la verdad, os hará libre, alabados, el nombre del Señor, oh, aleluya, bendito, el nombre del Señor, la honra, la gloria, amada hermana, aleluya, siga, aleluya, clamando, y amada hermana, usted ha experimentado, los ayuno, aleluya, aleluya, no es en vano, que estás ayunando, por la iglesia, aleluya, creemos en el Señor, que la iglesia va a levantar más, predicador, creemos en el Señor, en el grupo de la avanza, va a crecer, aleluya, va a haber más grupos de la avanza, aleluya, creemos en el Señor, aleluya, y familia viene, aleluya, alejunta, aleluya, oh, alabados, el nombre del Señor, porque hay familia nueva, que van a apoyar, hermano pastor, seguir adelante, alabados, el nombre del Señor, y creemos, aleluya, oh, que van a levantar más jóvenes, creemos que van a levantar más caballeros, creemos, aleluya, que las damas, aleluya, están trabajando, para el reino de Dios, amada hermana, aleluya, es un privilegio, que usted, aleluya, orando, por los pastores, es un privilegio, orando, porque eso está en el libro, aleluya, eso va a estar, aleluya, en el libro, todo lo que hacemos, amada hermano, no es en vano, aleluya, nosotros, aleluya, alabados, el nombre del Señor, a veces, aleluya, el nombre de la iglesia, es azotado, a veces, el nombre, aleluya, de Cristo, aleluya, la gente nos reciba, pero si nosotros oramos, si nosotros clamamos, el Señor, aleluya, va a dar una palabra, aquellas personas, se levanten contra la iglesia, alabados, el tiempo de Dios, que ellos van a ser predicador, aleluya, como apóstol Pablo, aleluya, su condición, él, aleluya, no estaba, pero cuando Dios lo hace, amada hermano, él lo hace, aleluya, él lo hace perfectamente, aleluya, bendito el nombre del Señor, oh gloria a Dios, así puede una ofrenda de palma, al Rey de Reyes, oh gloria a Dios, aleluya, oh aleluya, alabados, el nombre del Señor, así amados hermanos, agradecemos, en esta noche, la oración, va a terminar el domingo, amados hermanos, como decía, del principio, amados hermanas, las hermanas, también están ayunando, amados hermanas, siga ayunando, hay muchas peticiones, aleluya, que el Señor, siga obrando, aleluya, en las vidas, en la familia, los jóvenes, los niños, amados hermanos, es este, este año que estamos viviendo, es el año de la voluntad de Dios, así que el Señor bendiga, lo esperamos mañana, las siete, amados hermanos, en oración, y lo esperamos el domingo, las cinco y media, que el Señor bendiga, gloria a Dios, amén. 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 Amén.